¿Cuál es la recomendación? La investigación, la academia está ya realizando su parte. ¿Qué recomendaciones se empiezan ya a proveer precisamente a las instancias gubernamentales respecto a esta situación? Porque es algo prácticamente nuevo para nosotros en la región. Bueno, mire, lo que se hizo a través de un proyecto financiado por el Fondo Mixo de Chihuahua, que el que provee el fondo propiamente es el CONACYT y se gestiona a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado, se generó el mapa de riesgo sísmico de Ciudad Juárez. ¿Por qué Ciudad Juárez? Porque habíamos tenido temblores en el 2011, porque tenemos estos volcanes cerca, que si bien no van a generar eventos eruptivos, sí nos indican que hay fallas geológicas muy próximas a la ciudad. Y de hecho, la Sierra de Juárez es testigo de una falla prominente llamada Falla de la Montaña Franklin y el río Bravo en sí es también un testigo mudo de esa actividad tectónica intensa que hemos tenido en la región. Entonces, se hizo el mapa de Juárez, que es este que podemos ver aquí atrás. Y pues bueno, la zona que vemos en rojo es donde tenemos la mayor concentración de aceleración. Entonces, lo que se hizo a través de Protección Civil fue proveerle al municipio de Juárez los criterios de diseño sísmico por si eventualmente se desarrolla esta propuesta que hay por parte del IMIP o de la ciudad en sí, de hacer desarrollos verticales en la zona del centro de Ciudad Juárez. O sea, aquí vamos a tener una nueva realidad de edificaciones de más de 20, 30 pisos que sí se van a ver afectados por los eventos sísmicos que aunque son pequeños para estructuras de ese tamaño, sí requieren tomar en cuenta los criterios de carga sísmica. Entonces, esa información ya se le proporcionó a la Dirección de Protección Civil y la Protección Civil la llevó con el licenciado Heleno Villalba para someterla a Cabildo y ver si lo incorporan en el código de construcción de la ciudad. ¿Cuál es la zona que puede tener más afectación en ese centro? La zona centro es vulnerable porque hay edificaciones muy antiguas, la mayoría son de adobes, el criterio de construcción es pobre, por lo mismo antiguo no había normas como tal y también tenemos la zona que se va pegando hacia el río Bravo y el barriado. Son las zonas más vulnerables, sísmicamente hablando, de la ciudad. Entonces, estamos hablando de que se está adelgazando, en este caso la placa tectónica, ¿qué es lo que puede provocar alguna falla, alguna ruptura? Sí, mire, la placa tectónica, la corteza, normalmente tiene un espesor de 50 kilómetros. Nosotros aquí en Juárez estamos sobre 30 kilómetros. Entonces, eso quiere decir que el material caliente de la tierra ha adelgazado por 20 kilómetros esa corteza. Entonces, se encuentra muy cerca. Entonces, ese calor de repente abre fracturas y genera eventos volcánicos. Esos volcanes que nosotros hemos estudiado, nos salen unas piedras, nosotros le llamamos cenolitos. Traen un mineral muy característico que se llama olivina. Ese material nada más puede existir en el manto terrestre, que es la capa sobre la cual se apoya la placa tectónica. Entonces, con esas muestras le hacemos datación en los laboratorios de UTEP, sacamos la edad y la temperatura y presión en la cual se formó y de ahí inferimos la profundidad de la expulsión. Entonces, nos está dando aproximadamente 30 kilómetros. También hacemos técnicas geofísicas. Trabajamos muy en conjunto con el doctor Aaron Velasco, con la doctora Dayan Dosser del PASO, para sacar exactamente las características propias de esta provincia tectónica y su eventual impacto, tanto sísmico como económico, porque puede generar condiciones favorables para la minería. Y a la vez puede generar condiciones no favorables para los sistemas petroleros, en los cuales también Chihuahua tiene una importante reserva. Y finalmente hasta en las condiciones de los acuíferos de la región. A esto íbamos. Por un lado, la posibilidad de que se pueda explotar la minería en este sentido, pero ¿qué tanto riesgo pudiera haber? Hemos estado platicando en programas anteriores respecto de la sequía, de la contaminación, del derecho humano al agua y de la posibilidad de que existan ciertos elementos en los mantos acuíferos aquí en nuestra región que puedan afectar precisamente la posibilidad del consumo. ¿Esto tendría alguna injerencia? Bueno, miren, en primer lugar, geológicamente sí nos encontramos en lo que antiguamente fue un mar. O sea, en el Jurásico hace 160 millones de años, esta zona se caracterizó por ser un mar. Entonces sí tenemos condiciones de formación de petróleo. O sea, sí hay potencial. Pero tenemos que evitar que ocurra lo que dice esta canción, que creo que es de Facundo Cabral, que dice Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. La técnica actual del fracking demanda cantidades exhaustivas de agua. Otras industrias también, pero el fracking particularmente. Entonces, con la disponibilidad limitada que tenemos del recurso, con los estudios que ha hecho con agua, que ha hecho la sila y con la poca recarga, pues no se ve como un horizonte tan viable. Sin embargo, las tecnologías emergentes en fracking, principalmente desarrolladas en Canadá, han abierto la posibilidad de hacer la fractura ya no con agua, sino con nitrógeno, que aunque es muy costosa, bueno, si el rendimiento económico lo permite, evitaría que se usara el agua de nuestros acuíferos para eso. O la otra alternativa es que las empresas interesadas puedan utilizar el agua salobre, la desalinecen hasta el grado que ellos la necesitan y la utilicen. Porque también tenemos muchos acuíferos en el estado, más profundos, con aguas fósiles o muy antiguas, que precisamente por su edad están saladas y ya no son aptas para consumo. Entonces, yo creo que aquí lo que se debe hacer es que la ciencia provea las alternativas para desarrollar una explotación de los recursos naturales de manera sustentable, que no comprometan, o sea, que tengamos reserva estratégica para nuestra actividad industrial, porque es necesaria, pero que en contraparte no vayamos a sabotear el principal recurso que requerimos para sostener la vida, que es el agua. Entonces, creemos nosotros que la vertiente debe ser que una vez que hemos ya revelado esta realidad petrolera del estado, bueno, pues que se hagan unas normas de operación muy precisas, de manera que no se use el agua de los acuíferos, que esté en condiciones de consumo humano y que se busquen las tecnologías emergentes en esa área, como la explotación con geles o nitrógeno, que no es tan dañino, tan perjudicial como utilizar las reservas acuíferas de la región. ¿También podría presentarse la situación de que se contaminen los mantos acuíferos? Sí es viable, sin embargo ya también hay tecnología de pozos, llevan una triple camisa de concreto hidráulico para evitar las fugas y lo que sí creemos nosotros que es de particular interés, y este centro se ha abocado a ello, es un mapa de fallas geológicas existentes. O sea, ahorita el sistema está estable porque nadie lo ha perturbado, no lo hemos perforado, nadie lo ha fracturado, nadie le ha hecho nada. Tenemos las reservas de gas y arriba tenemos grandes volúmenes de roca sello que previenen que ese gas entre en contacto con el acuífero. Sin embargo, a la hora de hacer la fractura, si reactivamos las fallas geológicas ya existentes, cuaternarias, de edad cuaternaria, o sea nuevas, vamos a comunicar el gas seco de esas reservas con nuestro acuífero. Entonces sí se debe de hacer una zonificación de zonas de exclusión donde el fracking debe hacerse, si es que se hace, con muchas más reservas, utilizando técnicas también más modernas como micro sismicidad, de manera que nosotros como habitantes de este estado nos protejamos protegiendo nuestros acuíferos. Pero creo que esa es labor, no sólo de la universidad, sino de todos los entes gubernamentales y de protección del medio ambiente, de conocer geológicamente nuestra realidad. Antes de que lleguen estas empresas que son, pues que lo ven desde un punto de vista económico, nosotros tenemos que regular dónde sí, dónde no y cómo. Y para eso se tienen que generar importantes acervos de conocimiento geológico, independiente del que hacen las petroleras. Entonces, independiente totalmente, pues tienen que ser una visión netamente universitaria, sin sesgos, que pueda decir cómo, cuándo y dónde, o si de plano no es viable hacer esta actividad. Pero sí estamos un poco atrasados en el estado, en estudios de línea base, que se llaman, entonces creemos que es obligación de todos conocer dónde están nuestros acuíferos, qué tanta disponibilidad tenemos, qué protecciones naturales tienen y qué riesgos naturales tienen geológicos ya presentes para poder regular esta actividad que eventualmente vendrá hacia el norte. Sí, es una zona que afecta, no conoce fronteras, tanto al sur de los Estados Unidos como parte de nuestra región. ¿Cómo trabajan en ese sentido con investigadores de la Unión América? Nosotros tenemos una red, ¿verdad?, de colaboración con investigadores de la Universidad de Texas en El Paso y con la Universidad de Texas, lo que le llaman Texas A&M, que es una universidad por la zona de Houston. Ellos, principalmente Texas A&M, tienen la experiencia de esta actividad de fracking en la primera reserva, que es la formación Eagle Fort, que en el lado mexicano es la formación Ojinaga, y es la que está más cerca del acuífero y la que mayores riesgos representan. Entonces, tenemos contacto con ellos y es donde, pues bueno, se ha desarrollado esta técnica, principalmente la microsismicidad, para, es una especie de auditoría técnica que se le va haciendo a la empresa, donde se va revisando que efectivamente estén solamente fracturando la formación que produce el gas y no la sello, no la que está arriba, y que no se acerquen demasiado a la falla geológica. Entonces, de esa manera se vela de que no se contamine el acuífero por comunicaciones no deseadas, o conductos reactivados geológicamente. Esa es una de las estrategias, lo hemos visto ahí con ellos, y lo que es otra cosa, también una realidad, es que Chihuahua, aunque tiene condiciones petroleras, pues definitivamente no es la Permian Basin. Este sistema que hablábamos del río Grande Rift, que provoca el volcanismo, que provoca la actividad sísmica reciente, no ocurre en Texas. Este sistema se termina en lo que le llaman el cinturón tectónico Chihuahua, y no tenemos, ellos no tienen esos factores allá. Entonces, el río Grande Rift, al meter tanto volcán, o tanto intrusivo ígneo, o actividad ígnea o magmática, sobremaduró los sistemas petroleros de Chihuahua parcialmente. O sea, no todo el Estado tiene potencial, no es como en Texas. Por lo tanto, tenemos que tener mucho más cuidado. Hay menos reservas y más riesgos geológicos que los que hay en Texas. Entonces, sí se demanda de estudios técnicos muy precisos, y sobre todo, conocimiento de la autoridad al respecto, para que pueda normar y precisar las reglas de operación de estas importantes reservas en el Estado. ¿A qué intensidad se pueden presentar en un futuro los sismos en nuestra región? ¿Han previsto? El mapa de probabilidad que hay, que no lo hicimos nosotros, lo hizo el Servicio Geológico de Estados Unidos para esta región, es que el máximo evento que podemos experimentar es de 5.5, muy similar al que ocurrió en la zona de Naica en el 2013, y que se sintió el impacto hasta 80 kilómetros de ahí. Ya anteriormente habíamos tenido otro sismo en Parral, pero ellos estiman, para Juárez específicamente, el máximo terremoto esperado es de 5.5, y es como está calculado ese diseño, es para aguantar ese temblor. Sin embargo, el terremoto dentro de placa tectónica más grande del mundo fue en la zona de Bavispe, que es en Sonora, muy cerca de aquí. O sea, llegamos a Ascensión y poquito más hacia allá de Janos, encontramos la gran falla de Bavispe, que es una estructura grande, y ahí sí se registró un evento de 7.8 en 1800 y tanto, que sí fue un sismo de gran importancia. Entonces, tenemos que tener cuidado con los periodos de retorno. Así como los tenemos con la lluvia, que decimos, bueno, aquí una lluvia de 25 años o de 20 años en Juárez sería prácticamente catastrófica. Bueno, en actividad sísmica no son tan cortos los periodos de retorno, son de 100 años, de 250, de 225. Entonces, si ese terremoto se diera en esta zona, pues sí vamos a tener problema. Pero probabilísticamente es muy poco probable que lo podamos registrar. Sin embargo, el hecho de que ya haya pasado, pues es una bandera de que debemos de tener cuidado y estar presentes, principalmente en edificaciones muy altas. Por eso, la propuesta de nosotros como universidad a la ciudad, a través de este proyecto, este proyecto es un proyecto aplicado, no es un proyecto netamente académico, es incorporar el criterio sísmico. Esa es la aceleración que van a experimentar. Si se llega a dar, bueno, va a resistir, y si no se da, pues qué bueno. Bueno, excelente. Doctor, le queremos agradecer esta entrevista. Tenemos mucho que platicar, así que lo vamos a comprometer para que esté con nosotros en futuras emisiones de perfiles IIT, hablando de este y de otros temas de importancia para la comunidad. No, claro que sí estamos a la orden, y lo que se ofrezca para la comunidad universitaria y la comunidad en general, pueden asistir aquí con nosotros para apoyarlos en sus tesis, en sus trabajos, o inclusive en sus dudas al respecto de estos temas. Bueno, excelente. Bueno, pues ya escucharon al doctor Oscar Dena Ornelas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Información Geográfica, que por ahí pronto le pueden cambiar un poquito la… Se sometió el consejo, a ver si nos autorizan. Bueno, pues vamos a platicar después con el doctor Oscar Dena. Muchas gracias. Esto fue Perfiles IIT. Gracias. 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 Gracias.